¿Qué línea de buscojería? ¿Cómo reciclaría? ¿Cómo pagaría el parquímetro? ¿Cómo sabría si la carne o la fruta son frescas? Si fuera daltónico además no podría ejercer más de 150 tipos de trabajo, como policía, militar o piloto. Y no existe tampoco una discriminación positiva en cuanto a que se nos favorezca en otro tipo de oposiciones o en otro tipo de puestos de trabajo dentro de la misma organización. Es la única asociación de daltónicos en Europa. Están llevando a cabo una campaña titulada No apto para daltónicos, con la que quieren sensibilizar a la población. No lo sé porque no lo tengo ese problema, veo los colores bien. El amarillo, el rojo, el azul. El rojo lo ven verde, pues ya saben que el verde pueden pasar. El daltónico no distingue tonalidades. Nuestra retina tiene tres tipos de conos que permiten percibir el verde, el rojo y el azul. Cuando uno de ellos falla aparecen dificultades para distinguir los colores. Para diagnosticarlo hay que hacer un test de colorimetría. Afecta al 8% de los hombres y al 1% de las mujeres. En España hay unos 2 millones de daltónicos. Actualmente existen gafas y lentes de contacto que en más del 80% de los casos corrigen la anomalía. Producen un bloqueo de las longitudes de onda que el daltónico no ve para potenciarlas de manera que pueda percibir los colores con mayor nitidez. El daltonismo no es una enfermedad, sino un defecto genético y además hereditario.